Hola, soy Germán. Hola, soy Fabián. Hoy vamos... Bueno, mañana vamos a hacer el video de la arena kinética. Vamos a ir a la playa un momento para agarrar arena, para colarla y hacer mañana la arena kinética. Y lo vamos a hacer en el parque Lecón. ¡A copalme, nos vemos! ¡Aca, bolsita! ¡Migos, ya estamos llenando la bolsa de arena para hacer mañana! ¡Ya! Cuentan como unas siete pulgaditas. Bueno, ¿cuál de las? Una, dos, tres o más. Hola, soy Germán. Hola, soy Fabián. En este video estamos muy emocionados. Vamos a hacer arena kinética. O mágico. Lo más bueno es que tenemos tres invitados. Nico, hay dos Nikos y un amigo que se llama Bruno. Bruno. Y vamos a hacer la arena kinética. Bueno, les va a encantar el video. Bueno, estamos muy emocionados porque tenemos invitados para hacer el video. Se llama... Hola, soy Nicolás Greco. Hola, soy Nicolás Méndez. Hola, soy Bruno. Y vamos a hacer la arena kinética. Y vamos a decir... Estamos en el parque Lecón y vamos a decir los materiales. Agua. Colorante. Agua. Arena. Jabón líquido. Almidón de maíz. ¿A ver? Agua. Y ahora vamos a empezar a preparar la arena kinética o... Arena mágica. Primero toda la arena. Vale. Vamos toda la arena. Ahora... Ahora cinco botitos de colorante cada uno. Va a empezar Bruno. Cinco botitos. No está abierto, Bruno. Dejá el tapo acá. No lo tapes. Dale. Uno. Dos. Y... Acá estamos en el parque Lecón. Estamos muy felices... ¿Por qué? Porque... 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 Hacemos este video todo... Dos, cinco. Sí. Ahí los vasitos están... Vamos a juntar los vasitos... Un teléfono, por ahí lado. Toma, Bruno. Nosotros vamos a hacer la arena... Uno, dos, tres... Amarilla. Cuatro. Todos. Y... Sí. Vamos a poner... Es negro. Ustedes lo pueden hacer de cualquier color que quieran. Nosotros lo haremos amarillo. No, no. Es negro. No, porque parece negra. Pero no es amarillo. Tres. 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 El midón de maíz. Después estás haciendo ahí. Un poco. Un poco más Bruno. Me puse mucho. Me puse mucho. Te vi un poquito de mi almidón que me puse mucho. Listo, ya le echaron. Ahora se necesita el jabón. Vamos. Yo y este de aquí. Los dos somos Nicolás. Por eso nosotros fuimos los que dijimos los apellidos en la presentación. Dale, pon un poquito de jabón. Hay otro vaso. Echar un poquito. Sobre un poco. Ahí está bien. Ahí está bien. Ponele todo. ¿Todo? Ahora agua. Espera. Primero amasen un poquito. Vamos. Ahora viene el agua. El mío no está quedando muy amarillo. Entonces Nicol. Dale. Ahí está bien. Está bien de agua un poquito. Ahí está bien. Él no está quedando nada amarillo. Le fue ahí está quedando. ¿Está bien? Está bien. Hay que devolverlo. Solo falta devolverlo. El mío está amarillo. El mío está quedando re verde. No, me falta algo. No sé qué es. Yo creo que es almidón. No, arena. No, arena. Voy a poner nuestra arena. Yo la mejoré con almidón y me quedó. Si les queda muy líquido. Pónganle un poco más de almidón. Es lo que yo hice. Arena, no almidón. O arena también. O arena. Pero yo uso almidón. No tanto. A mí me va quedando así. Miren. Precioso está quedando. Uy, el mío está rato. Oye, está quedando el mío. El mío mazo. El mío mazo mazo. El mío mazo mazo. Me da el almidón. No, el dejear está quedando. Amigos, los volcamos acá arriba de la mesa y nos pueden ver cómo está quedando. Yo estoy haciendo un semicírculo. No, no. Yo soy una especie de montaña. Lo voy a partir ahora. El mío se separa. El mío se separa mucho. El mío se separa mucho. El mío se separa mucho. Creo que al mío le falta arena. Mira, se separa muy fácilmente. Bueno, aunque ahora ya lo estoy pudiendo juntar. Un mini muro. Un super muro. El mío es un super muro. El mío es un muro. El mío es una lagartija. Miren mi muro. Yo hice un muro. A ver, el tuyo. Así de sencillo. Pueden preparar arena mágica. Pero en lugar de comprarla. Ahora les enseñaremos otro truco. Con slime. Ahora nuestra arena ya quedó perfecta. Pero le vamos a poner un poco de slime que Germán y Fabi hicieron la semana pasada. En el video que Fabi hizo uno amarillo y yo uno azul. Y lo juntamos y nos quedó verde. Nos quedó medio pegoteado pero acá. ¿Cómo le pongo? Y ahora lo vamos a combinar con Lorena. Así está bien. Así. Así. Así está bien, ¿no? Sí. Ahora ya no se pegotea tanto. No va. Es cierto. Yo lo voy a poner. ¡Esperá! Yo voy a hacer algo. No. No te pegotes. Antes se pegotaba. Ahora lo juntamos. ¿Eh? Después. Yo lo voy a dejar acá. ¿Qué? Ahora. Voy a hacer un agujerito como si fuera un volcán. No. Mira, ponlo al lado. Ponlo al lado el slime. Y después tápalo con la arena. Y después revuélvelo. No sé qué, pero con la arena se pegó. Hay que masajearlo mucho. Bastante. Y el mío creo que... No. El mío está quedando verde. El mío está quedando muy bien. El mío ya parece verde. ¡Ah! 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 El mío está perfecto. Ya lo voy a hacer que separe. ¡Ah! 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 El slime. El slime. Si lo amasas bien. Hace. Hace que. Que se separe. Que separe más. Que no se separe tanto. Si quieren hacer algo. ¡Ay no! Y. 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 Eso. Que puedan hacer más estructuras. Si quieren hacer con slime. Vean nuestro otro video del slime. El mío creo que. Porque le había puesto mucha agua. Pero después le puse más. Más almidón de maíz. Quedó muy bien. El mío tiene más slime que. Que todo. Por eso se quedó mal. El mío. El mío. Me quedó. Me quedó un popó. El mío no. El mío me quedó perfecto. Me quedó un popó. Miren cómo veo quedando el mío. ¡Ah! Quedó mal el mío. El mío me quedó perfecto. Y así. Si lo haces bien. Me quedó mal. Se separa menos. Más arena. Más arena. Yo digo que me falta más almidón. A mí me falta más arena. Esto lo estamos haciendo en el parque Alecón. Esto lo hacemos en el parque Alecón. Lo que dijo el otro Nico. Es tu pedazo de slime. No lo mezcles con el mío. A ver. ¡Énle. ¡Énle un like! ¡Énle! ¡Énle un like! ¡Belbe! a mis abuelos que están en México también a mis primos y a mis tíos que también están en México también les mando saludos a mis primos y tíos y mi abuela de Argentina nosotros les mandamos a mis tías y mi abuela y Fabi les manda a un amigo que está en el colegio ¿cómo se llama? no, su nombre Cristiano yo le mando saludos a mi tía a mi amigo Paul y a mi amigo Joaquín y a mi amigo Ian yo le mando saludos a mi amigo Leo a mi amigo Matías y a mi tío a ti hago algunos a mí ya me quedó dale, like dale like y suscríbanse activen la campanita y no olviden compartirlo y díganle a todos, todos sus amigos del video de los tres videos que hicimos hicimos este el del slime y el del pelo loco bueno el canal se llama los foca si, se llama los foca si lo quieren buscar los demás es el proyecto pelo loco slime o dale muchos que se llama avena kinética que lo estamos haciendo ahora dale leito para arriba chica 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 Gracias.